El Tribunal Supremo ha decidido abrir juicio oral contra la cúpula del Prusés. En total, 18 separatistas se sientan en el banquillo. Los nueve que están en prisión están procesados por delitos de rebelión y malversación. Se enfrentan a penas de entre 25 y 30 años de cárcel. Oriol Junqueras, procesado por rebelión y malversación. Carme Forcadell, procesada por rebelión. También por rebelión. Jordi Quixart, Jordi Sánchez, Raúl Romeva por rebelión y malversación. Por los mismos delitos también Jordi Turul, Joaquín Forn, Josep Ruhl y Dolors Basap. El resto, por desobediencia. La pena para ellos es algo inferior, 12 años. Berichel Borràs, procesada por malversación y desobediencia del mismo modo que Carles Mundó y Santi Vila. Desde este momento, la acusación popular, fiscalía y abogacía tienen cinco días para presentar el escrito que determine las peticiones de pena y delitos de los que les acusan. Pero, ¿y qué va a hacer la abogacía? ¿Pedirá penas por delitos solo de rebelión? ¿Solo de sedición? ¿De malversación? ¿O de rebelión y de sedición juntos? Hay dudas. Sobre todo después de la reacción de Pedro Sánchez. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación, en la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. ¿Qué ha querido decir Sánchez con esto? Nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal para adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI, a la España de 2018, y ante efectivamente hechos tan inauditos como el que ha ocurrido en nuestro país durante estos últimos meses. El juicio no comenzará hasta enero, pero la pregunta es, ¿influirá en algo la postura de Sánchez sus declaraciones en la decisión de la abogacía del Estado? ¡Nos vemos!